Cada día es un globo reto al destino, si el sol brilla para todos Hermanos, hagamos fuerza para que nuestro cuerpo, hermanos, siga adelante ¡Un Felicita Ramos! Aunque se enveje toda el agua y del río ahora, yo no dejaré de regar mis esperanzas Conseguiré otro amor en este mundo, un cariño verdadero que a mí me quiera No me importa que tus ojos ya no me mires No me importa que tus labios ya no me vencen Solo quiero que no te olvides, Cajamarquino Desde estos momentos tan felices que hemos pasado Recuerdos y más recuerdos en Cajamarca, Trujillo, Chiclayo, tu amachuco de mis amores No me importa que tus ojos ya no me mires No me importa que tus labios ya no me vencen Solo quiero que no te olvides, Cajamarquino Desde estos momentos tan felices que hemos pasado Nunca me olvidarán, aun si estás lejos de mí Por más que pasen los años, siempre me recordarán Nunca me olvidarán, aun si estás lejos de mí Por más que pasen los años, siempre me recordarán ¡Vamos! ¡Andrés Vargas! ¡Purito de equipa! ¡Hola! ¡Hey! 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 Una vueltecita más! ¡Hacido Palacios! ¡Por Guarán! ¡Mira cómo canta Feli! ¡Mira cómo baila Feli! ¡Mira cómo toma Feli! ¡Felicita Ramón! ¡La princesa de Requiso! ¡Salud! 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 ¡ ¡Salud! 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 ¡Y las maritas arriba todo el mundo! ¡Saltando! ¡Saltando! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Abre las maritas! ¡Con Felicitas Ramos! ¡Que bien se baila!